Caballeros, ya lo conoces, se llama Es, es, es el amor ¿Cómo dices? Vamos a ver Que suene Que suene, que suene, que suene Vamos a ver lo amor Oye Que, que, que Que chula, rara Como dices Tú sufres Por alguien Que no quererte Vamos a la pista Se llama Es el amor Tú le piste todo Y te subió en el lodo Diciéndole a todos Que no te quería Y no puedo Sabrosito, dice Qué pena me di Saber que aún no quieres Que lloras Que sufres Y mueres Como dices Es el amor Que suene, que atrapa Y nubla la razón Es el amor Ya te abandona Y suena el corazón Que parten Toda la bandera Y nubla la razón Sonidera Es el amor Es el amor Se nos escapa en el aire Es inevitable Sabroso Se nos escapa en el aire Ya no llores Su ausencia Ya llegó el sonido Fíjame que lloró Todo indígena Polinesi entiendas Sigo aquí Tu sufres en vano Él no te merece Tema con sentimiento Tema para enamorados Así como Don Julio Juárez Tiene otra familia No te dejaría Por estar contigo Y hacerte feliz Escucha la letra Ya me diste Saber que aún lo quieres Qué bonita cumbia Y lloras Que sufres Y morir El cherveto dice ¿Cómo dice? Es el amor Ay, ay, ay Suel y mi te atrapa Y nubla la razón Suave Mi un milla te abandona Y sufre el corazón Es el amor Pase mil pedazos De causar Dicha está indiana Polinesi entiendas Es el amor Es el arrimundo El vato Es el amor El julio Se escapa en el aire Es inevitable Último cachito dice Ya no llores Tu ausencia Mírame que yo Aún sigo a ti Último cachito dice De nuevo Vamos a bailar O que nunca Dice venga para El sabucho El junior Y ahí viene la canción De la equivocada Vamos a verla ¿Se va? Dice el amor Ay, ay, ay Suel y mi te atrapa Y nubla la razón Y ahí viene la equivocada Mi un milla te abandona Y sufre el corazón De parte en mil pedazos De causar dolor ¿Se va? Es el amor Aún sigo a ti Hasta luego Caballeros Sabrosito esta noche Seguimos avanzando Buenas noches Bienvenidos